Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero eso significa que el pudo que como Dios... el pudo es un hombre, y el pudo. ¿¡Voy nuestro pueblo? El pudo, el pudo, el pudo es un��ad que yo he venido, que estaba en un momento en que a los amores que se no extiende al principio. El pudo que, en el pudo que el pudo es un pollo y que lo haga dentro del pudo, Si quieren ser el manjeo, hay una palabra que lesапieguen. La palabra es un hombre que las maltratamos. La palabra es la palabra. La palabra es un hombre que les respaldanizadas. La palabra es el hombre que nos da un hombre. La palabra es la palabra. Desde el Sur, el Seguro quiere decir que el nombre de los Espindos es el corazón. El Espíritu ha quedado con el conocimiento de las personas. La palabra del Espíritu que se le dió de la mujer en el aire, con la palabra del Espíritu que se le dio a la otra vez. Y el Señor nos le dio a que la palabra. la que le iba ilha en Nassari dulliga hadanay illa ankhalad kifaraha kalabba xana ilha inaga maddulqa yu wa wa sunan rabbaan ya wisa ucciru yu wa rkega wa hamkusu wa khatima ya ilahi subhanahu wa ta'ala galbiga enahanun haggil yu ilahi subhanahu wa ta'ala haynamida yu ilahi subhanahu wa ta'ala daddantaw thaggarta haynagardigo ilahi subhanahu wa ta'ala hay sukan keno inta sharta wada ilahi subhanahu wa ta'ala hahanun yu ilahi subhanahu wa ta'ala haynagardigo kuwa kussugan diintiso kurraqma meelkasto eichuganba ilahi subhanahu wa ta'ala kuwa habsyadanaga gachiru haynoga sosaara yugo hanunsan kuwa chirran ilahi subhanahu wa ta'ala ha'afiyo ilahi subhanahu wa ta'ala isaga awuuda rasuluk sallallahu alayhi wa sallam waha lugu yuri lo anfaqtama fil ardi jamii'an maa allafta bayna quluubihim walakin na allaha alafab bayna quluubihim rasul allahu ba'aliyir haddad dunidhu waha ma'aliyya lor dan si soddad isuma kiyenikartid quluubtauna manan midaynkartid marika ilahi subhanahu wa ta'ala isukyeni karo alifiba lir guluubtao isukyena ilahi wuddaalaha isukyena guluubtauna ilahi subhanahu wa ta'ala isaga yiru udعuni astajib lakum ibarya waanidinka aqbala ya iwan barya ina qa'amahan utaagan ina ilahi subhanahu wa ta'ala dan toad gara diin toada kudakamaha yina gaddigo hadhal kikinta samkusu kubiya gana ralaha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mashallah mashallah ilahi yajari hassanatakasidiyo shiikh sahal anna gana ayada yukilmedda ilahi haanruwa anfu'u an hadda birhamishkin birhamishkin iman uguudda galayna haddiyaan layidmuh an wahan an kubbila adhiyya watakhanin ibrahim salayman kusoda wa makarafonka bismillah salatu wa salam ala rasulullah ma ba'da rar khatumu yedaman chaliyata somaliyat rar siyad al-washton a'awa sugu timi hafladdan qimaha ba'dan luguya gana layla bachirki khatuma istedhaf somaliyya wa hanku salama ya salanta islamka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salam kadib wahan rabamarka uguho raysah ina lhal ken uguemme haddi iliyo runti daln yaradhi ama daln yaradhi uqslaatay madashanku ruhda ba'dan aad kaya aad kaa uqimaha ba'dan ee aawal lagu ma'amu sayo sanad gura di labad ee kasu urektay khatuma state of somalia ina lhal ken uguemme haddi iliyo mahad balaadan on runti orankara yu aawaa waha yi rher khaatuma yu e chaliyed da somaliyed ee rher siyad al waajton ee klasa wa qayib ka shay madashanku ruhda ba'dan ina nuswurtagili yen runti na narana yu aadhi yaadu ma'at sanyihin Gracias por ver el video 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 Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alhamdulillah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.